Me huele más mal este tío. Y eso que lleva en una ducha eterna. Dagan Hera. Ah, es compañero de la Santarit. Tienes tiempo. Yo tampoco te convencía mucho al principio. Aún estoy dudando. Cuesta creer que al otro lado del abismo se escondía este paraíso. Sospechoso. Ben, quiero enseñarte algo. No me fío de este tío. El ilustre caballero Jedi Dagan Hera quiere guiarme por un mundo sin explorar. ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti. Oh, ten cuidado. Si no puede que alguien piense que te has vuelto humilde. Esto es Tanalor. Lo que... Vale, ahora estamos... Bueno... Es una proyección de... Del mundo que está en el cielo, ¿no? Un bonito, un bonito. Mucha gracia. Flipping in the Afternoon. Dios. El cielo sí que mola. Construiremos el templo aquí. Sí. He pensado lo mismo. Esta escena sí que es bonita, ¿eh? Aquí los gráficos se notan. Es simplemente maravilloso. Sí. Es perfecto. He visto la galaxia, Santari. Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi. Pediré al alto consejo que entrene aquí a los iniciados. Algo salió mal, creo. ¿En Tanalor? Pero acceder es bastante complicado. ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la orden. Aquí, en la frontera de la galaxia. El abismo bloquea las comunicaciones. Y se le ha notado la rabia. Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona. Llevan horas ahí dentro. Los miembros del Consejo no son conocidos por sus juicios apresurados. Sobre todo el Maestro Rancisis. Mi duelo con el Gendai no duró tanto. Y al final ganaste tú. Sé paciente. Ese no es uno de mis puntos fuertes. Si vas a enseñar aprendices, más te vale mejorarlo. Tengo fe en ti. Como el Consejo. Confía en que hagan lo correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? Avisa al resto. ¡Nos atacan! Hostia, qué espada más chula tiene. ¿Me mira bien? Estás aquí. No deberías estar aquí. Libérame. ¿Qué? Por favor. Perdí un brazo. ¿Buff? Nos llevamos espada y a tomar por culo. Que se quede ahí. No, cal... Tenías que ser buena onda. Se está descojonando. ¿Quién eres? ¿Te he visto? Soy Cal. Call me if you want. Cal Kestis. Y tú debes de ser da ganguera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. Un Lord Seed corrompió la república. La convirtió en un imperio. Destruyeron la orden. El Palpatine. Están dando caza a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Y podemos contraatacar. Juntos. Me huele más mal este tío. Y eso que lleva en una ducha eterna. ¿Barlón? ¿Qué? la orden ya no existe debo regresar a Taneror ¿qué pasó allí? ¿y cómo has acabado aquí? nos invadieron los retuve tanto como pude pero eran demasiados la batalla fue horrible aún así no nos derrotaron aún no no hasta que el consejo Jedi ordenó abandonar Taneror y luego se negó a contraatacar ahí está venga Driss que vaya bien chao ¿la gema del infinito? me negué a obedecer y la persona en quien más confiaba me traicionó no basta ahí está ya sabía yo ¿qué has hecho? rojo vaya 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 ¿me va a ganar con una mano? hijo de puta venga banco toma por banco bueno me he venido arriba contempla contempla tú mira esto está aquí mira cómo me chula ya estás vamos lucha eso no es nada vuelves mucho más que un violín eso no tiene sentido bueno bueno los viejos Jedi le traicionaron así que o sea ya decía yo que este tío volía mal le traicionaron y bueno se ha vuelto al lado oscuro no puedo controlar la mente no ya decía yo vamos me encanta ese ataque si literalmente olía mal es el poder de verdad esa desgraciada orden maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Tannalor ¿por qué me resistes? estoy troleando estoy troleando ayúdame pero bloquea pero bloquea cal necesito un estimulante y risaca ahora le pego un cabrón lenta asustado no no voy a perder contra un tío con una mano cal la puta ahí está un poco más me chuleo que fastidio una lástima toma se va a escapar ¿no? tiene más pinta de boss final el tipo se escapa y luego volvemos a pelear joder osas enfrentarte a mí sí pero mátalo y ya está no soy el enemigo solo quedamos nosotros ¿qué te ha pasado? ¿me ha hecho con el hombro cortado? rabies debí suponer que no me dejarías ir tan fácilmente ¿raibies? o sea ¿ese tío tiene milenios de años? stop porque si no ¿cómo coño lo conoce? y alguien acaba de enviar una señal ah se ha abierto Tannalor ¿no? supongo vale esto no pensaba que iba a contarme Bacta no creo que me cuente sobre Tannalor o el ya decaído lo peor que no entiendo el por qué el pavo le dejó una espada bueno supuestamente era su espada o sea confiaba en él de que iba a ser como él un jedi pero a ver viendo lo que ha visto como se iba poniendo así con rabia no no olía bien en el corazón en el corazón del bosque en una instalación de lo que era la de la alta república Cal descubrió un hombre con un solo brazo preservado dentro de un tanque de Bacta al tocar el tanque Cal experimentó otra visión en la que Santara Carrey o no Cree el explorador jedi Dagan Hera el hombre del tanque conservaban sobre la promesa de Tannalor a través de la fuerza Dagan rogó a Cal que lo liberara y así lo hizo tras ser liberado Dagan culpó a la orden de ser cautiverio y pese a que Cal le imploró que se uniera a la lucha contra el imperio Dagan sangró su espada láser y lo atacó el duelo se vio interrumpido por Ravis que llevaba tiempo buscando a Dagan el jedi caído se marchó dejando a Cal estupefacto por los acotipment patrols vale culpado al consejo jedi por abandonar Tannalor indica que alguien cercano a él le hizo mucho daño o sea seguramente la acabo de leer su nombre de la chica fue un momento y me he olvidado Santara Cree esa Tannalor es un planeta situado al otro lado del abismo de Kobo lo que garantiza su protección contra la mayoría de los invasores Dagan sintió una conexión insignificativa con el planeta y habla insistentemente sobre volver a él vale ay que me voy sin esto importante mira como se siente a ver que mono oh más salud nice vale me voy para arriba ah no si de aquí vengo ¿no? vale vamos a parar ¿y ahora qué? vale tengo dos punticos creo que me voy a pillar por aquí pulsar el E1 justo antes de un ataque para partirlo en dos ahí está perfecto ¿cuál es el objetivo ahora mismo? vamos a ver vamos a ver si viajo rápido de aquí mostrar en el mejor el mapa vale tengo que ir abajo por aquí ya tú sabes ya tú sabes ah ya veo ya veo uy ahí hay otro chupadiño ¿es un eco? si es un eco se suponía que Tana Lord debía unirnos pero lo único que hizo fue dividir la orden puede que el consejo se haya rendido contigo pero yo sé quién eres de verdad no lo sabes no lo sabes bien aunque tú lo hayas olvidado tenía tanta fe en él al menos lo tengo que ver como caía en el lado oscuro ¿puedo volver a sentirlo? es el mismo ¿no? supongo se suponía que Tana Lord debía unirnos ¿puedo pirarme? no quiero escucharte otra vez ah ahí está vamos flying creo que can fly buena vista ¿eh colega? me pregunto si Gris y Boud habrán arreglado la mantis ya ¿nos vamos a otro planeta? gira vale ok echa un vistazo a la mantis vale pues supongo que nos piramos ¿no? no se permite viajar rápido perfecto pues no en marcha debes que ir andando a ver igual por ahí aquí ajá vale me sirve a ver cuánto podemos sacar en la tienda de doma vale por ahí no creo ¿no? va a bajar va a bajar mamán nice tan alor es real y quizás sea el último rincón de la galaxia que está a salvo del imperio ojalá lo hubieras visto también mierda no mierda no no te caigas agárrate vale bueno por madre ahí ahí vale me he salvado me sirve pero te puedes agarrar hijo de puta si extiendes así la mano es por algo es decir para agarrarte allí de verdad casi otra vez pero ¿cómo? ah vale es por aquí esto no es para irte para abajo de verdad no bueno hola encontré nuestro billete para salir de aquí ah vale es por aquí vamos con esto ah domar tranquilo no te haremos daño muy bien vale adelante montura neko acá necro ahora cal puede ir a lomos de monturas neko vale y ¿para dónde vamos? para arriba ¿no? míralo como sube igual deberíamos hacernos prospectores ¿eh bebé? le ha sudado las herramientas a bebé saltar tú puedes hola ahora ¿alguien quiere que le rasquen? vale allá vamos podemos despejar esa puerta con un empujoncito de nuestro nuevo amigo ajá cool para eso es lo que habrá pasado antes ¿no? mira todos tus compis asentamiento antiguo oh que chulo este pero bueno no voy a abandonar a mi amigo en cuanto ha visto a alguien más chulo sería muy feo de mi parte ¿no? un reptador de las arenas ya sabes qué significa los yaguas no andan lejos yaguas mierda vale uh plantica plantipincho verde de nabo un nabo blando nice ¿dónde aquí? ¿para arriba? hostia no tiene pinta ¿no? espérate espérate que he visto yo ahí es por aquí ¿no? vale ¿cómo subimos? ah bueno puedo saltar aquí directamente ¿no? con el doble salto gracias gracias vale es punto de meditación perfecto adelante vamos a ver vamos a ver ¿qué hay por aquí? anda mira ¿dónde son los yaguas? es que no sé cómo se llaman vale ¿cómo sigo por aquí? ¿me agarro ahí? no así no ouch ahí están puta espérate ah aquí ¿y por qué hacia un lado? míralos míralos no se os vayáis hola ahí se ha metido en su casita oh estos edificios son antiguos más que cualquier cosa que haya en Cobo ahora vale no sé dónde voy realmente allá me cago en un dios uy ah vale no sabía dónde me ha puesto no sabía dónde me había puesto esto esto es uy Star Star Creed es una nueva saga no ¿qué tal? ¿cómo estás Dante? ¿has podido ya arreglar el problemilla que tenías? no de viajera a ver ah no está mal me molaría otro color no está tan mal activar atajo guay vale supongo que entonces voy bien ¿no? tengo que ir aquí arriba tengo que usar el viento para algo puede que así puede que así ¿no? 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 ¿llegas? no tengo que apagar el viento pero ¿de dónde? sale en rojo entonces no puedo aún ¿no? o si no sigo para adelante joder me daría una rabia la verdad hasta el día 9 como mínimo ¿no? ¿cuál era el mío? este ¿no? porque ha saltado para allá un eco vale ahí no tiene pinta que llego creo la mantis vuelve a la acción venga a BD vamos a la plataforma de aterrizaje vaya puta mierda la verdad estaría hasta los huevos de esperar ¿cómo me bajo? ¿qué es? hola a ver si le interesa esto a Domo podríamos ir a la tienda la verdad sí forastero hola hola nuevos personajes o nuevas conversaciones disponibles en el mesón de Pailu vale a la tienda a ver es un placer tenerte aquí yo es que mal va aquí en los FPS ¿ves algo que te guste? pero la verdad es que no tengo un lugar cerca que vendan piezas para compu para ir a comprarlo claro si pudieras ir en persona no sería tanto problema iba a hacer una cosa a ver dame un momento ¿vas a comprar o solo a mirar? voy a comprar tranquila vale ya estoy a ver hay algo es que lo miré antes y nada realmente me impresionaba pero esto quizás voy a pillar esto sí y equipaje claro lo malo que no puedo ver si no quito la chaqueta de encima y que la música no tengo eso desbloqueado creo para el disco no encontrarás eso en ninguna otra parte por robar a ver chaqueta me la quito ahí está a ver si valía la pena bueno está un poco sucia ¿no? deberían hacer un juego de Star Wars que sea de caja recompensas en rollo que sea Boba Fett o algo así en blanco me mola todo en blanco en este juego me atraje más random me llevo vale respiro holi ah vamos a cambiar también a BD y tal podemos probar con componentes nuevos vamos a empezar desde cero bueno este el primero era más o menos empezar desde el cero o sea ya sabía cositas pero vamos a probar este que es nuevo aquí no he encontrado ni uno vale al menos esto un poquito mejor aquí tampoco he encontrado ni uno vale probamos el nuevo esto está igual vale materiales que color que color le ponemos creo que la fama de Star Wars de antes comparado a la de ahora hay diferencia creo que está mejorando pero hace un par de años y está azul mola obviamente en su punto fuerte fue en los 70 80 pero yo creo que ha vuelto a ganar bastante sobre todo con la serie de Mandalorian creo que ha vuelto a triunfar quizás no como antes pero bueno mejorando la de Andor también la serie de Andor también tuvo buenas reviews y tal aunque para mí no fue para tanto pero entiendo que hay gente que le guste para mí fue regular sin más claro claro plateado y detalle que pega con este azul no me pega nada voy a dejarlo marrón así pero quiero cambiar la empuñadura a otro color que me mola este azul pero no me mola nada con él ¿sabes? blanco estado bien vale y la hoja era azul no pegaría obviamente pero este fue o este me gusta más el fian ha sido más fácil que cuando fabriqué la primera va a ver te cambio los colores porque creo que no encontraba ningún trofo más de él aparente también azul secundario blanco como el otro como la espada o así un azul así blanquito detalle eso no está mal así funciona vale y tiene un aspecto genial mola pero me voy a cambiar de look entonces me tengo que poner algo azul para ir a conjunto que esto es fashion wars ahí está un poco mejor vale estoy listo listo para las nenas y listo para las nenes hola y weas sí me he cambiado ¿qué pasa? ¿te gusta? está un poco sucio pero es que no hay lavadoras ¿qué quieres que haga? ¿por qué hay un casco ahí? no puedo examinarlo siempre me trae recuerdos quiero examinar eso o era eso lo que acabo de decir aquí también hay algo tiene buen ojo para el arte más extravagante eh Cal me alegra verte camarero me alegro de verte Cal se comenta que hay un par de artistas de los mundos del núcleo en Cobo no me esperaba que dijeras eso ¿tienes idea de por qué están allí? han subido a la meseta del valle para tomar una muestra de los sonidos de la naturaleza los sonidos de la naturaleza pueden venir de criaturas capaces de matarte dudo que puedan sacar muchos temas si les matan voy en su búsqueda lo sospechaba vale un rumor nuevo encuentra a la a la music y a su draide ha sido un placer la music mira está la tía esa que hemos rescatado de por ahí no puedo subir a cambiar la música vale vamos a la nave a la nave ¿hola? ¿puedo salir por aquí? ¿en serio? ¿puedo ir por atrás? a ver esto no estaba abierto antes ¿no? mi pesera hola pefe espero te doce ah que puedo pescar ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué has hecho ya? a ver dime esa tecnología que intenté venderle a Reibis hay más en el valle en un edificio justo en el centro no tiene pérdida y pensaba que si ibas a echarle un vistazo nos podemos dividir lo que encuentres mitad y mitad ya veremos Turgel investiga las instalaciones del valle central vale ¿esto qué? ¿una pista de baile? vale vale esto para dar la vuelta supongo ¿esto para ir al jardín? que tengo planticas para plantar ahí está a este lugar le vendría bien algo de verde vale verde de nabo en todo el medio verde si es verde de nabo este tengo 18 oye yo que sé lo pongo todo de momento vamos BD tiene mucho trabajo que hacer vale me he quedado sin plantas no tengo nada más plantemos semillas nuevas no había cogido otro más rojo de datomir vale para tener un grande es el mejor sitio para aprovechar esto aquí en esta esquina por ejemplo ¿no? tengo uno vamos a plantar esto aquí bueno si lo matas te quedas con todo ¿no? eh dice de la tortuguita es bueno rana vale solo hay dos ahora sí a ver qué crece ah mi rodilla uy y tú ¿de dónde viene? ¿dónde está la nave? porque esto sale va o sea es por aquí pero ¿dónde está Gris? estará en mi habitación no te preocupes por mí vale adiós ahora si no si no aquí la llave a ver o los mapas no disponibles vale pues nada puede que esté debajo a ver camarero ¿qué tal un cerrojo en la puerta para que sea desgracia? pero ¿qué hijo de puta es este tío? vamos a ver no creo que esté aquí ¿no? vamos a parar no está aquí ¿y dónde está el putero este? podemos irnos ah aquí si está la cachomantis aquí arriba hola tía cachonda Z pareces estar como nueva pues sí esa mezcladora mecánica obra milagros cuéntame ¿habéis localizado la llave a Tannalor? es complicado pero la encontraremos Monge me ha contado lo que aconteció mientras dormía y pensar que la orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti los dos hemos pasado por mucho pero debemos perseverar Kal a pesar de todo ¿qué otra cosa podemos hacer? es verdad tenemos espacio para una más me quedaré aquí es gracioso quería que se venga con nosotros soy muy afortunada por haberte conocido Kal Kestis he encontrado algo ahí fuera ¿así? ¿qué es otro lo crono? un Jedi de la era de la alta república que logró conservarse en pacta Dagan Gera lo liberé ¿y qué pasó? que me atacó y se escapó con los piratas del caos es al que estaban buscando dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro ¡perfecto! otro Sith más Tannalor es real Gris está oculto en algún lugar del abismo ¡eso es imposible! el abismo se traga todas las naves que se acercan la república halló cómo atravesarlo hace siglos por eso construyeron la antena en el bosque un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años si se descubriera cómo atravesar el abismo podríamos desaparecer del todo sin piratas del caos ni cazarrecompensas sin imperio galáctico igual me estoy columpiando pero parece un lugar que podría convertirse en hogar sí podría ser un hogar para jubilarse los míos bueno me vuelvo a la cantina oye gris me vendría bien un buen piloto no sé a ver parece que te las apañas bien solo aunque podrías limpiar la tela de potol y de vez en cuando conoces la mantis mejor que nosotros mejor que nadie lo siento atrás quedan mis mejores días ni puedo sujetar las cartas sin temblar sé que las cosas no son como antes pero no sé si podré hacer esto sin tu ayuda ¿de verdad te sientes así? bueno supongo que Munk puede encargarse de la cantina está hecho vale te apuntas aunque no sacarás muchos créditos Cal esto es mejor que cualquier golpe imagínatelo sin estar siempre alerta un sitio seguro para los ojos y nuestros seres queridos bueno su nena su hija si alguien sabe de un mundo Jedi parecido ese es Sir vamos a por Sir ahora vale voy a preparar algo de comida antes de partir vale se viene un nuevo planeta ¿no? te volvemos a dar la bienvenida al puesto avanzado no te olvides de llevarle a Doma los minerales raros que encuentres y plantar semillas en el jardín Cal podrá conocer a residentes nuevos que le ayudarán a mejorar el puesto vale tienda de feta desbloqueada ahora puedes acceder a la tienda de feta en el piso superior del mesón de Pailun aquí puedes gastar los discos de datos de la alta república que encuentres en la galaxia y el jardín bueno esto ya lo hemos desbloqueado antes nuevo destino desbloqueado Jedi vale pues sigue está cerca no es un planeta frío mira se está levantando ya a lo mejor me he perdido una conversación con ellos atrás ¿cuál es? ¿cuál es? ojalá hubiera escogido una secta más alegre tenemos una señal de Jedi es decir le avisé de que íbamos a venir de visita deja que lo ponga en el holoproyector a ver me siento ¿no? supongo ah Olomesa aquí tal que estés es un honor eh sí hola ¿estás ir ahí? esperamos con ansia tu llegada pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación es demasiado peligroso para que aterrice tu nave entonces ¿cómo llego hasta allí? la maestra Yunda ha organizado una escolta que te guiará pero ¿va a mandar a otra persona? le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto vale ya las tengo desembarcad con Tartela se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo gracias por la advertencia bueno se me ponen los pelos de punta a ver a qué bicho raro envía para recogerte y encima está el imperio no es el recibimiento que me esperaba vale reúnate con el contacto del seer bueno muy desértico a ver ¿qué nos cuentan? ten cuidado ahí fuera nada de hacerte el héroe ¿vale? gris ¿has estado contando historias sobre mí? tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti chaval buena suerte vale gris lo siento chaval con esa tormenta de arena no podemos acercarnos más el punto de encuentro no debería estar muy lejos vosotros esperad yo encontraré al contacto de sir mantendré a gris a salvo nada de niñeras para gris draitus ¿alguien? necesito una siesta cuidadito ten mucho cuidado por ahí vale me piro nada ¿no? ¿qué es ese bicho? vale vale escanear arriba ok muy bien escanea el nada vescarropodo una roca con un ojo y patas de cangrejo muy bien creativo los desiertos de Jeda son fríos e ignóspidos por lo que el vescarropodo ha tenido que encontrar formas de mantenerse a salvo esta criatura suele desarrollar un duro caparazón exterior no para protegerse de las inclemencias sino como defensa ante los depredadores sin embargo no todos los vescarropodos consiguen desarrollarlo es posible deshacerse del caparazón fino con relativa facilidad pero esta especie quedará completamente vulnerable sin él aunque al acabar con ellos no se le supone un problema se defenderán y escupirán a cualquier entidad que consideren una amenaza ok vale tiro para allá ¿no? supongo no así no y me caigo aquí creo vescarropodos vale y por aquí nos toca escalar agárrate bebé así no así no así seguro que no ahora vale cuela supongo hacia arriba o no hay que ir con cuidado para el lado para el lado cal para el lado ahí está vale esto es un atajo perfecto yedda no está mal bueno vamos a echar un ojo muros del monasterio muy guapo muy guapo respira estoy tan cerca de un punto volvamos a ello que se acaba de escuchar vamos a alejarnos de la arena que pasa que en cada planeta hay un bicho fíjate ah what the fuck vale corre corre por tu vida ¿qué es esto? ala parece una rueda de oración vale problemón hay algún bicho que nos sigue me tengo que meter donde sea aquí vale me sirve algo aquí arriba no no un tío de fuego toma punto de habilidad sensores sonoros en ocular para BD supongo y he visto por aquí si voy rápido coño ah bueno me deja al lado esto cuela si es roca me ha parecido ver pero ahorita vale pues no hay coño he visto yo brillar antes me engañé me engañé y me maté corre adentro ahí me engañé y me maté vale ahora que corre tiene que haber una forma más fácil de lidiar con estos bichos buenas yo lo puedo tirar ok corre ahí está mira ese tío en qué coño se está apoyando qué está pasando hay un bicho aquí en las arenas mira me acerco mira lo es me agarra y me mata vale hostia pobrecillo vamos si se está cargando a todos pobrecillo no tampoco ¿por qué vienes a por mí si hay un cacho delante tuyo te no le han quitado ponle de nombre Garry va tú puedes grande Garry no Garry no tranquilo Garry Garry no 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 Gary, Gary, Gary nos han separado, Gary. Adiós, Gary. Ahora. Ya está. Subatán, no, Sotaban. Soy dislexico, lo siento. Afecha las ruinas de los antiguos templos de Jedha buscando presas en el gélido yermo. Esta criatura beligerante indefinida golpea a su presa atacando con sus fibrosos pero potentes brazos. Pese a esto, son famosos por perder la compostura al gafar, que a veces se desorientan con sus propios ataques, lo que permite a sus objetivos huir o contraatacar. Ok. Yo venía por esto. A un pergamino. Y me imagino cuánto tiempo llevará aquí. Ajá. Bof, menudo tronco. ¿Y esto qué? Vale. Vivo, ajito. Bueno. Hola. No tengo hambre. A ver, he llegado más, eh. Lo que pasa es que depende del día. Vale. Me ha quedado claro. ¿Y para dónde tiro para que no me coma el bicho? Este es el fin del mapa, ¿no? Uy. Ahí arriba. Ajá. Vale, me sirve. Este no se rinde. Eso tiene su mérito. Te va a tirar abajo la columna, eh. Míralo. No serás tú. Un cabrón. Ya está. Puedes jugar con ella. Todo lo que quieras. ¡Ay! ¡Ay! Mr. Krabs. Tío, son un montón. Y iría mejor la otra. Ahí está. Mucho mejor. Vale. ¿Queda otro? ¿Qué has visto, BD? Jarrones. Voy a ver. ¿Para allí? ¿Puede? Ah, no. Por aquí, mira. Ajá. Un atajo. Guay. El combate es un arte. No con el tiempo. Nos ayudará este arte a luchar contra un... Nunca se sabe. Soltado. Es posible. Va, mesa de trabajo no me hace falta. A lo mejor alguien en la base de Seer sabe qué es esto. Ok. Imperiales. Que se quemen entre ellos. ¿Quién ganará? Ah, no. Se ha acabado. Protégeme. Supongo que nos toca luchar. Vale. Pues ha ganado el mío. Lo demás. Olé. No hay bastos del piloto. ¿Deberíamos informar? Estate atento. Volverán tarde o temprano a por el Speeder. Y detén a cualquiera que esté en la zona. Recibido. Tenemos que encontrar la escolta antes que el Imperio. Bueno. Respira. A ver, ¿qué pillamos? A ver, ¿qué hay en supervivencia? Reduce el tipo necesario para curarte con un estimulante de BD. No está mal. Mantén pulsado para esquivar automáticamente los ataques cuerpo a cuerpo. Aumenta la vida máxima. Fórmula de estimulantes. Crepe la vida final. Vale. Bien, fuerza. Telequinesis. Este no está mal. Control mayor. Y... Cantidad de tiempo. Esto lo voy a pillar. Vale. Hostia, que no he mirado para abajo. Bueno. De cabeza. De colores más chulos. Y... Por aquí. . Te he mirado para abajo. A ver. ¡Gracias!